¿En qué consiste la nueva precuela de Off-Trones que anunció Warner Bros. Discovery? Desde el estreno de House of the Dragon, muchos informes señalaban que la intención de los ejecutivos de H.B. Grandeo era desarrollar varios spin-offs sobre el universo creado por Yuri R. R. Martín. No obstante, con el éxito que tuvo la precuela de Game of Trones, esos planes se aceleraron. Durante la presentación de la plataforma Max, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, confirmó otra precuela de bestero que se llama A Night of the Seven Kingdoms, Dead Genite, que ya inició su fase de preproducción. El proyecto formaba parte de uno de los tantos activos que tiene en reposo W.B. Grandeo y que Yuri R. R. Martín espera estrenar por H.B. Grandeo. A Night of the Seven Kingdoms, Dead Genite es una de las novelas que pertenece a la serie de libros de fantasía de Yuri R. R. Martín, ambientadas en el mundo de sus novelas Canción de Hielo y Fuego. Este material sigue las aventuras de Dunk, el futuro Lord Comandante de la Guardia Real. Ser Duncan el Alto, y EGG, el futuro Rey Aegon Betch y Katar Garten, unos 90 años antes de los eventos de las novelas. La sinopsis oficial de este proyecto es el siguiente. Un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, dos héroes improbables vagaron por besteros. Punto un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero. EGG. Ambientada en una época en la que la línea Targaryen todavía tiene el trono de hierro y la memoria del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva. Grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas esperan a estos amigos improbables e incomparables. Según la información revelada por Variety, el mismo Martín es quien se encarga de elaborar los guiones de la serie y será productor ejecutivo con los productores de la franquicia Ira Parker, Ryan Condal y Vince Gerardis. Para muchos, este anuncio sorprendió, debido a la información de otros proyectos que se encontraban en fase de evaluación que eran.